Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y después de este breve descanso y haber recuperado y renovado energías vamos a echar un vistazo a todas las cartas que se han mostrado al momento y con esto completaríamos ya todas las cartas que se han revelado para esta expansión. Tenemos en este vídeo, gente, casi un total de 30 cartas para analizar y entre ellas tenemos los celestiales, los convocadores y el mensajero ya mencionado en el vídeo previo con ese hechizo ráfaga que habíamos visto junto a Aurelien sola. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por todo ello! ¡Go! Comenzamos, gente, en primer lugar con los convocadores o las cartas que pueden sacar esta mecánica de convocar. Recordemos que convocar significa que generamos tres cartas, ¿vale? Elegimos una de esas tres cartas y la carta que hemos seleccionado se crea en nuestra mano. Por lo tanto, tengamos en cuenta que van a ser normalmente cartas caras las que van a llevar esta mecánica de convocar porque nos van a dar ese 2x1. En primer lugar tenemos un coste 5, 3x5, sueña lunas, guapísimo el arte, que cuando la jugamos automáticamente convocamos, ¿vale? Vamos a generar esas tres cartas, elegiremos una y se nos irá a la mano. Luego, obviamente, veremos todas las cartas, gente, que podemos convocar con esta nueva palabra clave. Luego tenemos por coste 3, Sacerdotisa Lunari, que no es Lunari, ya han dicho que lo van a corregir para la expansión, pero lo estuvimos mencionando en el directo de ayer y la verdad, súper gracioso, ¿no? Porque viene aquí mencionado Lunari y se ve que tiene todo el atuendo totalmente 100% de Solari. Pero bueno, con Amanecer convocamos una carta celestial de 4, 5 o 6 de coste, ¿vale? Solamente para ser un coste 3, que tenemos un 1 o 2, ya nos podemos convocar cartas muy interesantes debido al coste que nos van a dar. Y luego tenemos por coste 1, un 1 o 1, artista ensimismada, que cuando la jugamos descartamos una carta para convocar una carta celestial de 3 o menos de coste. Como ya estaréis viendo, las diferentes cartas, obviamente, van a encajar en diferentes arquetipos de mazos. Pero aquí no termina la cosa, tenemos todavía más cartas para convocar, tenemos por 3, 1, 2, 1, Sacerdotisa Lunari, ahora sí que sí, con Anochecer, ¿vale? Tenemos ese convocar. Y luego por 4 de maná, adivino de la montaña, se trata de 1, 2, 3. Las cartas celestiales cuestan 1 o menos y con Alianza convocamos. Ojito, cuidado, ¿vale? Para activar Alianza recordemos que la carta de más arriba del mazo tiene que ser también de la misma región, es decir, en este caso Targon, y tenemos un efecto muy bueno, gente. Rebajamos el coste de maná de todas las cartas celestiales. Así que mazos enfocados a generar cartas celestiales, muy, muy útil meter este adivino de la montaña. Y por último, una ráfaga de coste 2. Simplemente jugando esta carta lo que vamos a hacer es convocar. Por lo tanto, lo podemos convear, por ejemplo, con mecánicas de anochecer. Lo podemos jugar para beneficiarnos de ese efecto de utilizar un hechizo, como puede ser, por ejemplo, junto al real. Lo podemos jugar simplemente, pues gente, porque estamos desesperados y no tenemos nada en mano para responder al rival o jugar en esta ronda. Y queremos abrir ese abanico de opciones de cartas celestiales, que son las que pasamos a ver a continuación, todas ellas ordenadas por coste de maná, ¿de acuerdo? Comenzamos, coste 0. Luna plata es una ráfaga que reduce en 1 el coste de una carta en la mano. Obviamente podemos convear esto de múltiples formas, gente, y nos va a servir para jugar cosas en rondas donde, en teoría, no podríamos jugarlas, ¿vale? Un acelerador muy bueno. Pero es que la carta que tenemos al lado tampoco se queda cortada porque se trata de, por 0, 1, 2, 1, que ya lleva contendiente la serpiente, también una celestial muy buena. Decir, gente, que en general, las cartas celestiales, ¿vale? Como no se pueden meter de inicio en el mazo, sino que las tenemos que generar, de media son bastante superiores a las cartas básicas. Tenemos por coste 1, un 4, 1 el destrero con abrumar, gente. Solamente por 1 de maná tenemos esa opción de pegar de 4 y si tiene bloqueadores abrumar y pasar más daño al nexo. Luego también tenemos por coste 1, un hechizo lento, equinoccio, silenciamos a un adepto, ¿vale? En este caso sí que no se especifica que silenciamos solamente a un adepto. No se puede silenciar a campeones, pero es que estamos hablando de una carta de coste 1. Así que también la vamos a poder sacar partido y en sí es muy útil. Tenemos también otro hechizo por coste 2, resplandor lunar, también brutal el arte, gente, que otorga más 0, más 2 y escudo de hechizos a un aliado. Ya estuvimos comentando varias de estas cartas en el directo de ayer y teniendo en cuenta que podemos ir convocando estas cartas dependiendo de la situación y siempre elegir la que mejor nos venga en ese momento, vamos a generar combinaciones de lo más interesantes. Luego, gente, tenemos el mensajero, ¿vale? Que había mencionado en el vídeo anterior esa carta de ráfaga, que lo que hacía era que generábamos 5 mensajeros y los barajábamos en el mazo, ¿vale? Pues meteríamos 5 copias de esta carta, que se trata de por 2, 1, 2, 2, que cuando lo invocamos robamos una carta. Buena unidad, generamos mesa y también nos da ese sustain en mano o no al robar una carta adicional. Luego tenemos por coste 3, impacto creciente, hechizo lento, aturde a dos enemigos. Como veis, una vez más tenemos variedad infinita y tenemos muchos arquetipos con los que vamos a poder combinar estas cartas celestiales. Por coste 3, el gamberro, un 3-3 con ilusión, gente. Por coste 4, escrito en las estrellas. Hechizo, ráfaga, robamos un campeón, reducimos su coste en 1 y le damos más 2, más 2. Estamos hablando de que es un hechizo de coste 4, gente, pero es ráfaga, lo vamos a poder jugar en cualquier momento y hace varias cosas. Nos recuerda al toque de alarma, ¿no? Con ese buscar un campeón, pero es que encima le reducimos el coste al campeón, ¿vale? Que vamos a buscar y le damos más 2, más 2. Me parece muy interesante, gente muy útil, sobre todo se me ocurre un montonazo de combinaciones con los campeones que hemos visto hasta ahora. Así que muy a tener en cuenta esta carta. Luego tenemos por coste 4, celestial. La viajera es un 3-4 que cuando lo jugamos convoca, ¿vale? O sea, se trata de una carta celestial que al jugarlo vamos a poder generar más celestiales. Y tiene unos stats que no son malos, ¿eh? Luego tenemos por 5, hechizo lento, lluvia de meteoritos. Infligimos 4 de daño a un enemigo y un puntito a otro. Soy muy fan de este tipo de hechizos con los cuales vamos a poder hacer diferentes cantidades de daño. Muy diferentes, gente. Por un lado un puntito y por otro 4. Pero entre que es un hechizo lento y coste 5, creo que no va a ser de nuestras opciones prioritarias. Eso sí, está muy bien poder seleccionar esto porque en alguna ocasión seguro que nos va a venir genial porque necesitamos rematar algo de la mesa a toda costa. Y es lo bueno y lo útil, ¿no? De las convocaciones que podemos elegir entre varias cartas con celestial y siempre sacar la más óptima. Luego tenemos por coste 5 también otro celestial como son todos los que estamos viendo. Es un poco rayante, gente, porque ya he visto varios comentarios al respecto de esto. Que si os dais cuenta, las unidades tienen el celestial arriba y los hechizos tienen el celestial abajo. Pero bueno, mencionando esto, no creo que llegue a generar demasiada confusión porque la verdad es como mejor encaja el nombre con el diseño de las cartas. Como decía, tenemos el guerrero, coste 5, un 5-5 con contendiente. Y pasaríamos al segundo colectivo de cartas, gente. Comenzamos con las cartas a partir de coste 6. Comenzamos con el cometa fugaz, coste 6. Hechizo lento, destruye a un enemigo, gente, directamente. Y a su lado tenemos otra unidad celestial, coste 6, la hermana áurea. Es un 4-3 con robo de vida que cuando se me invoca, invoca a la hermana argentea, ¿vale? Que la tenemos justo a su derecha. Que también por coste 6 es un 4-3 con ilusión. Muy buena, gente, la hermana áurea. Tengamos en cuenta que por un coste 6 nos estaríamos metiendo dos 4-3 en mesa. Uno de ellos con robo de vida, ¿vale? Para prolongar nuestra resistencia en la partida generando ese robo. Y luego meteríamos la otra hermana, que también es un 4-3, pero con ilusión para ir generando esa agresividad, ese daño, para ir reduciendo la vida enemiga. Así que muy buena opción, gente. Luego tenemos por coste 7, inspiración cósmica, hechizo lento. Si una carta celestial es visible, otorga más 2, más 2 a los aliados. Estén donde estén, gente, estén donde estén, todos los aliados van a recibir más 2, más 2. Y recargamos el maná de hechizos. Recordamos que la mecánica de visible se refería a que la pudiésemos ver o bien estando en la mesa o bien estando en la mano, ¿vale? Eso sería que es visible. Muy buena combinación enfocada a mazos más lentos. Y la verdad que, como ya digo, tenemos muchas opciones para muchos arqueotipos de mazos. A su lado tenemos otro coste 7, el destructor, que tiene abrumar y escudo de hechizos. Es un 7-7 que cuando le invocamos consigue más 1 o más 0 por cada carta celestial que hayas jugado en esta partida. Obviamente, si estamos jugando un mazo enfocado a convocar cartas con celestial, para una ronda 7 cuando podamos jugar esta unidad va a venir inflada. Y tengamos en cuenta que ese escudo de hechizos nos va a asegurar que haga muchísima pupita cuando la juguemos. Pero es que al lado yo creo que tenemos todavía una unidad aún mejor, gente. Por coste 8, la llama inmortal. Es un 6-5 con ilusión, ¿vale? Coste 8, no es demasiado gordo, tiene ilusión. Siempre que una carta lleva ilusión sabemos que tiene una reducción de stats. Pero ojito, porque cuando lo invocamos también consigue más 1 o más 0 por cada carta celestial que hayamos jugado en esta partida. Y podríamos decir, bueno, más o menos a la par que la anterior. Tiene más coste, también se infla. El otro tiene abrumar, por lo tanto traspasa daño. Este tiene ilusión, por lo tanto es más difícil de bloquear. Pero no tiene escudo de hechizos, que tiene en su lugar la primera vez que deba de morir. No muero y me curo por completo, gente. La llama inmortal sería así como un fénix, ¿no? Tenemos que matarlo dos veces para realmente acabar con él. O supongo que también las mecánicas de destruir, ¿vale? De aniquilarlo, podríamos sacarlo directamente del juego. Seguimos bajando. El siguiente coste 8, rayos cósmicos, hechizo lento. Si una carta celestial es visible, destruye a todos los enemigos con 3 o menos de poder. También hay que tener en cuenta, gente, que hay bastantes campeones que encajan en este perfil de 3 o menos de poder. Por lo tanto, pese a que tenga un coste bastante elevado, puede haber más de una situación en la que esto nos venga realmente bien. Y a su lado tenemos Supernova, coste 9, también hechizo lento. Si una carta celestial es visible, nuevamente destruye a dos enemigos. Bastante mecánica de destruir gente en esta región de Targon, al menos en lo que a hechizos celestiales se refiere. Vamos a tener muchas opciones para limpiar de la mesa estas amenazas y que no nos vuelvan a molestar. A su lado tenemos otro coste 9, la vasta eternidad, un 8-8 con ilusión, con furia. Que recordemos que cada vez que mata una unidad se infla más 1-1 y con escudo de hechizos, gente. Esta unidad me parece un verdadero dolor de cabeza. Cuando se me invoca consigo más 1-0 por cada carta celestial que hayas jugado esta partida. Y encima soy un dragón, o sea, ya tengo que ser fan de esta maldita carta, me parece tochísima. La vasta eternidad, ilusión, ¿vale? Difícil de bloquear, nos sirve también para bloquear ilusivos, nos sirve para ir inflando, nos llevamos bloqueando ilusivos. Porque contamos con esa furia, contamos con esa protección inicial que nos da el escudo de hechizos, stats muy buenos, gente. Y es un dragón, ¿para qué queremos más? Y nos vamos por último a las cartas celestiales de coste 10, ¿vale? Tenemos un hechizo y tenemos una unidad. El hechizo, obviamente, coste 10, tendría que ser una ráfaga, lo más roto, vamos a por ello. Leyendas vivientes, llenamos la mano de cartas celestiales aleatorias con fugaz. Recarga el maná, ¿vale? Obviamente una de dos, o esas cartas celestiales no cuestan nada o nos tiene que devolver el maná. Si no, difícilmente íbamos a poder jugar las leyendas vivientes. Aunque recordemos que si Aurelion Sol es mejorado, todas las cartas celestiales tienen coste cero. Por lo tanto, gente, tengamos en cuenta que con esta carta nos vamos a llenar la mano en caso de que la hayamos dejado vacía. Y si no la tenemos vacía, seguro que vamos a meter un porrón de cartas celestiales. Y con Aurelion Sol la podríamos jugar entera y liarnos a sacar bichacos y explosiones del final del universo. Y yo que sé, una locura absoluta. Pero bueno, eso va a ser un caso que no se va a dar en muchas ocasiones. Aún así, lo que sí que vamos a poder hacer todas las veces que lo juguemos es tener un montón de combinaciones, gente. Porque nos gastamos 10 de maná pero luego lo recargamos. Así que, por ejemplo, podemos tirar varios de los que hemos visto costes cero con alguno de los costes nueve. Podemos tirar el coste diez, podemos tirar algunos de costes más medianos. Podemos hacer una mesa de elusivos, podemos hacer muchísima destrucción en la mesa del rival. Muchas, muchas opciones dependiendo de las cartas aleatorias, obviamente, que nos lleguen a la mano. Y por último tenemos la unidad de coste diez, la plaga, un 10-10 con contendiente. Cuando se me invoca consigo más uno más cero por cada carta celestial que hayas jugado esta partida. Al atacar concedemos más dos más dos y abrumar al resto de aliados esta ronda. Y GG prácticamente, o sea, falta decir GG. Porque como esto pegue, aparte de que tenemos ese contendiente que vamos a poder tradear con lo que nos dé la gana, va a entrar una burrada de daño. Tengamos en la mesa unidades celestiales, tengamos en la mesa dragones, tengamos en la mesa, yo que sé, poros de combate. Así que nada, hasta aquí estarían todas las cartas mostradas hasta el momento. Tenemos los convocadores, así como todas las cartas celestiales. Espero, como siempre, que os haya gustado este análisis, gente. Espero que os haya molado el vídeo. Si es así, demostrarlo y no olvidéis dejar vuestro like, que se agradece un montonazo. Y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra, porque es que se vienen ya los mazos locos. Que por supuesto, los voy a ir subiendo todos, todos, todos. Por lo demás, cualquier cosita que me queráis sugerir, preguntar, decir como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mis directos en Twitch. Yo con 3y barra baja tv, donde el día 26 tenemos una cita que vamos a estar probando todos los mazos, haciendo locurotes infinitos en directo. Y también estáis invitados a seguirme en mi Twitter, arroba yougames con 3y. Dicho todo esto, ahora sí que sí, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.